En las colonias de vacaciones del gobierno de la provincia de Formosa, aquí en el Paraíso de los Niños, además del plato fuerte que son el natatorio, la pileta que los chicos disfrutan mucho, se llevan a cabo diferentes talleres donde participan otros organismos del gobierno como ser el Instituto IAPA que los martes y jueves tienen talleres destinados para los chicos y para los más grandes de acuerdo a la edad. Así que eso está encargado el Instituto IAPA, el Ministerio de la Comunidad. Y los miércoles y los viernes a través del Ministerio de Desarrollo Humano también uno es de nutrición, donde están a cargo unas nutricionistas y trabajan sobre todo con los más grandecitos, el tema de la alimentación y otro el cuidado del cuerpo, también con los niños que enseñan todo lo que tenga que ver hábitos, conductas. Así que entre todos los organismos, cabe mencionar hoy lunes un nuevo módulo, estamos pasando, los chicos pasan por revisación médica, donde el Ministerio de Desarrollo Humano también tienen sus médicos donde pueden pasar a hacer la revisación. Y los días martes, el hospital odontológico que también colabora con el tema bucal. Así que bueno, todos los organismos del Ministerio están trabajando, estamos trabajando conjuntamente para que los niños se lleven una linda jornada. Gracias. 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 Gracias.